y teníamos desde hace mucho tiempo esta conversación pendiente él y yo nos vemos coincidencialmente en la ferretería él buscando cosas para resolver cosas y yo buscando cosas y siempre que nos veía vos hayon tenemos que hablar en camino al sol nosotros lo leemos con mucha frecuencia en el periódico el dinero y bueno para nosotros es un gusto recibir a hayon severino director del periódico el dinero hayon buenos días y bienvenido a camino al sol buenos días a los oyentes amables gentiles y que nos honran verdad que sí es importante estar aquí camino al sol todos los días camino al sol es importante gracias al equipo por esta invitación compartir brevemente lo que hemos hecho en esta vida profesionalmente hablando pues soy un periodista de hace poquito más de 20 años dedicado al área de economía y finanzas me inicié en el periódico el caribe finales de los 90 todavía no me había graduado de la universidad cuando me dieron la oportunidad en el caribe como pasante y bueno pues ingresé en el área de economía desde el principio yo tomé unas breves lecciones de redacción en radio ok trabajaba en una radio en los finales de los 90 y cuando ya estoy casi graduándome pues escucho que el periódico el caribe tiene un programa de pasantía ok pues aplico y entre cerca de 52 52 que aplicamos hubo siete que pasamos tú entre ellos que bueno así que y hoy esos siete creo que están en los medios de comunicación parece que no se equivocaron los que seleccionaron en ese momento y bueno pues a partir de ahí se inicia mi carrera como periodista y la verdad que agradezco mucho la oportunidad que me da la sociedad dominicana y los medios de comunicación para ejercer esta profesión tan importante para la vida el desarrollo de la humanidad Jairo pero siempre te interesó el tema económico o simplemente comenzaste por ahí voy a haré una anécdota en ese sentido cuando doy mi primera materia de economía en la universidad me pareció aburrida realmente muy aburrida hoy hoy puedo decir que es la materia más divertida que tiene la la mi vida como profesional y ese cambio Jairo explica sí porque la economía tiene mucho que ver con el estado de ánimo de las personas sí la economía tiene funciona como el sistema nervioso también los mercados los mercados se sobresaltan con cualquier comentario cualquier especulación y el ser humano con cualquier susto también también se pone nervioso entonces qué pasa bueno la los mercados están conectados ya hoy día algo que pasa en Somalia o en Sudán del Sur o en el Medio Oriente guerra Rusia Ucrania etcétera todo tiene un impacto local porque la economía es global pero con impacto local hoy día o sea vemos como hoy día la la inflación nos está afectando y uno no puede evitar pensar en que cuáles son las razones eh busco eh culpables o busco razones cuál de las dos en este caso la 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 inflación es un fenómeno que nos nos afecta bueno pues nadie 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 está nadie escapa a esto nadie escapa a esto y de hecho los bancos centrales que en el año dos mil veinte decidieron expandir la masa monetaria o sea el dinero en poder de la gente hoy hoy día están haciendo lo contrario sacando el dinero a la gente para contraer un poco la economía para de alguna manera u otra eh eh hacer que la gente consuma menos hablando en sentido llano subiendo la tasa de interés en carección del dinero emitiendo títulos para que ese dinero que esté en la calle se recoja y no vaya a consumir que es justamente lo que está pasando hoy día a propósito de eso Jairo la economía que antes era un tema dedicado y exclusivo de expertos de economistas y recordamos a a un pasado presidente hablar mucho de la macroeconomía la gente como que no entendía mucho sin embargo a raíz de la pandemia mucha gente de a pie está mirando los ojos está está girándose hacia el tema de la economía y han surgido una serie de de expertos de de personas como como Sara Despradel como como Ramón Liranzo hay muchas personas ahora en el tema como Cristian Burgos muchos tratando de explicarle a la gente sobre la sobre la economía del hogar sobre la economía personal lo importante que es tener una economía personal sana en esa misma línea cómo entiendes tú que aporta el periódico el dinero con ese tipo de informaciones para el no experto perfecto importante buena pregunta como dice bueno hay algo que nosotros hacemos es obviamente generamos contenido la diferencia entre una sección de economía de un periódico y un periódico especializado en economía es que nosotros generamos contenidos a partir de análisis estadísticos entrevistar expertos obviamente para un tema específico y tratamos del contenido tratamos de que el contenido sea útil que logre ayudar a personas a tomar decisiones entonces en el caso de la economía como tal hay una subrama que está dentro de la economía que son las finanzas bueno cuando hablamos entonces de una salud económica adecuada en la familia estamos hablando de salud financiera en la familia exacto eso tiene mucho que ver con la estabilidad familiar inclusive por eso hay secciones en los periódicos en este caso de economía y finanzas que es el periódico el dinero que están dedicadas única y exclusivamente a generar contenido para finanzas personales ya cuando hablamos de economía nos vamos a algo posiblemente más macro análisis más técnico aunque siempre tratamos de que el contenido sea entendible por todo el mundo recuerdo un experto español que nos decía que cuando escribamos de economía tenemos que escribir para que nuestra madre nos entienda si nuestra madre no se entiende nos entiende todo el mundo claro que hay términos que son técnicos y difíciles traducirlo pero hay que decirle a la gente que cada cosa que sucede en la economía está conectada con la familia con el hogar con el día a día que cuando tú vas al trabajo tú eres un ente económico inclusive cuando está sentado estamos aquí sentados y estamos de alguna manera u otra interactuando económicamente el ser humano cuando está durmiendo es un ente económico también durmiendo porque en ese momento tú estás consumiendo energía eléctrica estás estás utilizando una cama que en algún momento generó empleos una sábana o sea todos todos de alguna manera u otra interactuamos económicamente por eso es que es transversal por eso es que es demasiado importante y qué bueno lo que dices porque ciertamente que la gente le pone más atención a los temas económicos el pueblo llano posiblemente se preocupa más por la economía cuando le toca sus bolsillos de manera directa porque ahí es pero te acuerdas de la economía cuando estás como decimos en mala verdad no pero cuando estás en buena entonces tienes que saber administrarte de guardar pan para mayo verdad porque si tú estás en una condición holgada económicamente hablando pues esa holgura puede en un momento determinado caer en un hoyo si tú no te sabes gestionar como ser humano como familia como ente como empresario entonces de eso tratamos de que el contenido le lleve ese tipo de información a los lectores del periódico que bueno agradecen porque claro recibimos el feedback permanentemente y quizás es una de las satisfacciones más importantes que uno se lleva generando este tipo de contenido me quedó una curiosidad cuando hablábamos de tu vida dentro de los medios de comunicación que naciste en el caribe como pasante como jairo pasa de pasante a tener un periódico bueno hay que del caribe me llaman del periódico el siglo recuerden el recuerdo bueno pues ahí tú eres ahí fue donde viví el 911 aquel cuando eso falleció el presidente bosch en aquel momento entonces a un grupo de periodistas del área de economía nos pasan al instintiario el instintiario para mí es el medio donde realmente hago zapata profesional porque de ahí dure 12 13 años trabajando pasando la crisis del año 2003 hoy día uno puede analizar esa crisis de todo desde otra perspectiva ya con otro tipo de conocimientos hasta que a finales de 2013 salgo del instintiario claro entré como redactor después hay unas categorías internas uno va un poco subiendo creciendo llegó a ser subeditor de economía del instintiario y después editor de economía le agradezco mucho al a don miguel franjula a fabio cabral las oportunidades bueno pues cuando salgo del instintiario presento un proyecto de periódico económico y financiero pensando en que en este país que es la economía más importante de la región no tiene un medio especializado o no tenía en aquel momento como es posible que nosotros una economía tan importante en aquel entonces recuerdo que teníamos cerca de 60 mil millones de dólares de pib no teníamos un medio que se dedicara exclusivamente a analizar los temas de economía a generar contenido para un segmento tan importante como son los empresarios como son los ejecutivos como son los los expertos economistas etcétera entonces pues decidimos fundar el proyecto presentamos el proyecto a la familia martí al principio quizá no entendían pero les gustó y nos dijeron bueno pues esta frase nunca la voy a olvidar dale para allá prepara el proyecto así que que bueno en eso duramos 11 meses trabajando el proyecto porque montar un periódico requiere de una logística claro importante el primer gran reto fue encontrar periodistas con algún conocimiento de economía ese es un problema grave que tenemos en este país hoy día el periódico dinero ya en el octavo año se ha convertido en una serie una especie de escuela de periodismo de economía porque ya sea afortunada o desafortunadamente los periodistas que ya tienen conocimiento bueno pues tengo un problema de competencia porque me lo lleva el sector financiero me lo lleva el gobierno se me van del país pero eso también satisface a uno porque uno está preparando recursos humanos claro y bueno y así llegamos a fundar el periódico dinero el 2 de febrero de 2015 y hoy podemos decir que tenemos un medio establecido con una acogida increíble al segmento al que vamos exacto claro en el proceso de profesionalización estudié banca estudié finanza estudié liderazgo organizacional y o sea a nivel de maestría para que para más o menos tener por supuesto una buena zapata no solamente la experiencia así que después de 22 años más o menos trabajando en periodismo de economía y finanza puedo decir que ha sido ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y tener hoy día la responsabilidad de liderar un equipo como el que tenemos en el periódico el dinero pues me llena de mucha satisfacción para nosotros un lujo jayron tener esta conversación contigo recordarle a la gente dónde puede adquirir el periódico dónde puede leerlo dónde cómo se suscribe desde el primer momento que usted accede por primera vez le sale una ventanita que dice suscribirse usted se suscribe con un simple clic es el dinero punto com punto do claro estamos en las redes sociales en instagram twitter facebook como el dinero do el dinero do y ahí pues sabrán sobre lo que pasa en este país lo que pasa afuera pero con influencia o impacto en la economía dominicana y hay que destacar la calidad la diagramación las imágenes a los artículos muy bien redactados y y si yo los entiendo la edición nuestra la edición nuestra impresa porque hacemos una edición impresa todavía en un mercado que espera el papel sí que podemos pasar las hojas verdad que sí bueno tenemos una edición impresa a los últimos jueves de cada mes pero semanalmente preparamos una edición en pdf que le llega a los suscriptores del periódico aunque el día a día también tenemos la actualización normal porque somos un diario diario económico digital y tú dices de de para empresas y eso pero aquí tengo abierto un artículo porque a nivel personal también hay hay artículos interesantes oye este reciente a ver préstamos personales cómo le afectan los cambios en la tasa de política monetaria del banco central exactamente eso es el latanar un tema que puede ser completamente jayron severino yo espero que sea la primera conversación de muchas que tengamos felicitarle felicitarte y a todo el equipo de el dinero porque mantenerse haciendo un tipo de contenido no tradicional en nuestro país es un reto y nosotros desde camino al sol sabemos vamos más o menos en la misma felicitarle por por este emprendimiento que ya es una realidad y sobre todo por el tipo de contenido que están haciendo y por mostrar que hacer las cosas bien hechas eso paga con el tiempo y paga en satisfacción y sobre todo va dejando un legado porque hay otros que están viendo que si se puede jayron muchísimas gracias gracias y siempre bienvenido aquí a caminar gracias a ustedes por esta oportunidad maravillosa de que la gente conozca algo del periódico el dinero la historia más larga pero el tiempo aquí es corto gracias por eso tenemos otras conversaciones pendientes otra invitación esta es la puerta de entrada así es y bueno gracias a todos